UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un accidente Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita El Flow es un podcast de UFORIA Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti La candela del día, la corte del Flow El whatsappazo y muchas más No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami Porque los errores pasan Y muchas veces no sabemos cómo solucionarlos El Flow de Miami creó este segmento Dame una salida Bueno, esto de verdad que me tiene indignado porque, vamos, ¿para qué te vas a casar si te están poniendo semejante condición? Escuchen esto ¿Qué le ha pasado a alguien que escucha el Flow? Muchachos, estoy a punto de casarme con mi novia Pero imagínense con la que me salió O sea, después de tantos años de relación en los que yo le he sido fiel a esa mujer firme O sea, ustedes saben cómo soy yo, ¿no? Me salió con el chistecito que es que firmemos un contrato en el que yo, si le llego a ser infiel tengo que pagarle 5 mil dólares que es que por cada año de inversión que ella le ha metido a esta relación ¿Ustedes qué creen? Yo ya estoy como que desconfiando, no sé O sea, será bueno firmar eso porque el diablo es puerco, ustedes saben ¿Cómo es eso que el diablo es puerco? Y ella también, ¿no? Es mutuo el contrato Ella también le pagaría Yo tengo tres palabras para ti No te cases Mira, no por miedo a ser infiel, ¿no? Porque uno es hombre y uno también sabe cuidarse Uno no necesita ser infiel Uno no es como un animal Pero, si ella Si tú no le has dado razones y ella está desconfiando de ti ¿A ti no te conviene meterte en ese matrimonio? ¿Cómo es eso de que tengo...? Imagínate, yo llevo 18 años con Laurita Entonces, ¿qué? Si llego a ser infiel ahora tengo que pagar 5 mil por acá Me quedo en bancarrota 80 mil dólares Quedo en bancarrota, mi amor Vamos a analizar bien El contrato está muy bueno porque no aplica solamente para él Aplica también para ella Sí, pero Si ella es infiel también ella le toca pagar Y esto, Santi es por el tiempo perdido Además, te digo una cosa Lo que está pasando aquí es lo siguiente Tú no te das cuenta que cuando uno firma un acta de matrimonio el contrato está Lo que pasa es que no tiene penalidad Sí, Laurita Cuando tú firmas un contrato de matrimonio tú estás diciendo yo voy a ser fiel Está bien Pero no me... ¿Cómo me vas a cobrar plata? Ni siquiera hemos empezado y ya me estás cobrando plata No me parece el todo ¿Qué es esto? O sea, si tú le pones plata a una relación como esta yo no quiero estar ahí Mira, de repente sí es un poquito caro 5 mil por año yo lo haría a mil por año No, ni siquiera a mil Está un poquito caro Pero al momento de ser infiel tú lo piensas porque tú dices wow, voy a romper un contrato cuando tú estás retando una casa tú estás muy consciente de cuidarla de no romper la cocina de no manchar la pared porque tú dices si yo daño esta casa cuando me vaya voy a tener que pagar ¿Tú serías capaz de ponerle una cláusula así a tu novio antes de casarse? Por supuesto Esta persona me acaba de dar una idea millonaria Yo no puedo creer Yo te estoy entregando mi vida a ti Yo me voy a casar contigo yo te estoy entregando mi vida yo tengo que cuidarme las espaldas yo tengo que saber que si no son varias espaldas una espaldas te voy a entregar mi vida y te voy a dar todo lo que tengo y te voy a dar mi juventud y te voy a dar mis mejores años entonces yo necesito saber que el día que tú seas un puerco yo voy a tener con qué comer me parece genial pero es que porque él te sea infiel tú no vas a dejar de comer claro que sí ¿Por qué? porque me voy a deprimir no Laurita Chama me encanta a nuestro oyente parcero que sé que estás escuchando te voy a decir una cosa no te cases no Santi si tú vas a entrar a una relación donde te van a cobrar cinco mil dólares desde el principio por cada año porque seas infiel no parcero está perfecto quizá no cinco pero unos mil porque acuérdate cuando tú firmas un acta de matrimonio también es un contrato y también estás prometiendo ser fiel entonces no está mal sellarlo con un poquito de dinero te duele te duele un poquito más y lo piensas dos veces o sea que yo puedo cobrarte por cada año que seas tóxico por cada día de cantaleta no porque eso no te afecta ¿en qué te afecta? ¿eso no me afecta? ay Santi ¿en qué te afecta? que yo sea un poco ¿me deprimo como la chama? intensa no pero siguen juntos me explico no es como que me montaste los cachos y te fuiste con otra ok digamos entonces que al hombre le ponen lo de los cachos ¿qué puede poner uno como hombre de cláusula? que si a ti te ponen los cachos no porque las mujeres lo saben hacer mi amor lo mismo no porque las mujeres no ponemos los cachos el contrato que buen chiste yo no pongo los cachos tú no pero bueno los contratos es para ambos este contrato él también puede ganar si ella le es infiel ¿qué le aconsejas a este hombre? debe casarse aunque le quieren poner un contrato en el cual dice que tiene que pagar 5 mil dólares si es infiel por cada año de relación ¿tú qué opinas? buenos días estás escuchando el podcast con más flow no te vayas y sigue disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti sigue conectado al podcast del flow de Miami y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas escuchen este caso de este oyente que está en este momento en sintonía ¿qué está pasando? pues él está a punto de casarse con esta chica y esta chica le dijo mira tú me tienes que pagar 5 mil dólares por cada año de relación si tú me pones los cuernos si te pones a pensar es un print up es un contrato que dice si me eres infiel me pagas 5 mil dólares por año que estuvimos juntos estas cosas hacen todo el tiempo la gente millonaria lo hace lo que pasa es que nosotros lo que no tenemos nos escandalizamos pero esto se hace normalmente y a la chama le he dicho chama no te cases sino un print up no me hace caso pero yo no me caso si me están poniendo como una multa ay bueno Santi te estás casando conmigo pensando que te voy a hacer infiel algún castigo algo te tiene que doler bueno yo te voy a poner un contrato por cada día de cantaleta me tienes que dar 50 dólares por cada día de cantaleta eso no te afecta te quiebra mi amor al contrario te gusta no me afecta no me afecta la cantaleta oye vamos a escuchar ahora a mi lady mi lady buenos días que opinas tu buenos días yo opino que no se debe casar yo estoy de acuerdo contigo porque está basada en respeto en sinceridad y si ella le pega los cuernos o se la pega a ella señal de que esta relación hay algo que no funciona bien mira yo estoy de acuerdo con mi lady sencillo no te metas en una relación donde te están cobrando plata no te están cobrando desde el principio no te están cobrando te está poniendo una cláusula cuando tu rentas una casa tu haces un contrato que dices que vas a cuidar la casa pero es una casa es algo material aquí estamos hablando de sentimiento las relaciones no son materiales por favor que está pasando aquí pero tu firma si dices la cuido y si no la cuido pago o no por favor y Dania y Dania debe casarse o no debe casarse y Dania mira mi amor mira yo te voy a decir algo yo llevo 23 años de casada y me pusieron los cachos te voy a decir si no quiere pagar los 5 mil pesos que no se case pero si se casa que pague 5 mil no 20 mil porque nadie sabe lo que duele mi vida y Dania y tu perdonaste esos cuerdos y Dania yo perdoné es el padre de mi hijo y entonces toda la vida se vive con eso eso no tiene precio eso es verdad tu perdonaste y todavía te afecta después de perdonar no lo que me pierda un hombre y lo quiere y lo cuida y lo hace lo hace un hombre de verdad como yo a mi esposo de 23 años huele esto no tiene precio eso no se paga ni con dinero es verdad es verdad cuánto lo sentimos y Dania con 100 mil dólares no mija eso no chama por Dios se ha gustado y Dania recibir unos 5 mil por los 23 imagínate lo que recibe que son 23 como 40 mil dólares bueno pero la plata no es todo mis amores de verdad que y Dania un besito para ti lo siento mucho de corazón mira también preguntémosle a esta hora a Carmen Carmen que dices tú Carmen debe casarse o no no debe casarse porque porque ella está pensando en que su matrimonio no va a funcionar exacto exacto entonces aparte de eso cobrar lo harías con cualquiera entonces el que te ofrezca dinero te vas a casar con él que buen punto Carmen es como que la chama le diga ahora al abogado que si él es infiel le quita que le puedes quitar lo único de valor que tiene es el Playstation pobrecito que malo tiene una bicicleta cara me dijiste ah tiene una bicicleta cara bueno la bicicleta y el Playstation y los palos de golf son prestados son palos prestados oye yo le he dicho a Vicky haz un print up mira deberíamos abrir líneas si Vicky la chama debería hacer un print up ese es un buen tema César buenos días César que dices tú bueno definitivamente se debe casar pero es que esto lo deberían de legalizar eso él debería él debería de firmar hacerla firmar a ella porque es como que te comas la luz y no te pongan una multa o te comas un estómago y no te pongan la multa muy bien mi amor no le duele a la persona no le duele lo que no le duele en el bolsillo eso mi vida más hombres como César por favor mira justo utilizó la palabra comer sí claro te comes la luz te comes la luz y no pagas la multa rompes la casa y no pagas el depósito no pero si tú vas a entrar a una relación si tú vas a entrar a una relación pensando que te vas a comer la luz no te metas pero bueno Santi vamos a ser realistas ¿te has comido una luz? jamás ¿te has comido una luz? yo me he comido la luz por accidente yo estaré amarillo ¿me entiendes? ¿por accidente? claro a veces uno no se come la luz a propósito nadie se quiere comer la luz a propósito tú te comes la luz por accidente porque es el momento porque ibas apurado porque cualquier cosa te comiste la luz yo nunca me comí una luz mentira si el otro día te pararon por comerte una luz no me hicieron un warning porque iba muy rápido sigue divirtiéndote y escuchando lo que tenemos para ti en el podcast del Flow de Miami Flow de Miami ahora en el Flow de Miami el honorable juez Santiago Franco en la corte del Flow estoy tratando de ser juez en esto pero es que cuando a uno lo han criado de una forma pues yo no sé me parece que esta nueva forma de criar es un poco rara una madre que se ha ido viral en las redes sociales por su estilo de crianza que se llama soy una madre respetuosa no hay castigo ni exigencias para mis hijos nada ella dice que es una nueva técnica de crianza que a muchos les van a parecer controvertida pero que ella que es su hijo de dos años haga lo que quiera dice yo no quiero tener un niño frustrado yo escribí un libro y se ha vendido muchísimo si es un best seller porque porque está cayendo muy bien entre la nueva generación que dice no queremos hijos frustrados queremos hijos que prueben que aprendan ojo no me parece de todo mal vamos a hacer el disclaimer que siempre hacemos si yo no soy padre la ahorita no es madre la chama no es madre pero fuimos hijos claro y si hay algo que yo le agradezco a mis papás a mi abuelo es que me hayan no Santi porque tú eres una persona muy recatada que me hayan corregido ves como a ti no te corrigían tú interrumpes pero por eso es tan importante que a uno lo corrijan para uno no interrumpir a los demás cuando están hablando te corrigieron tanto te corrigieron tanto que eres duro y a ti no te corrigieron nunca y por eso eres tan me entiende tan alborotada y a mi ya eso no sé quién te crió el viento te crió Plaza Césamo te hizo mucho miren de verdad ¿cómo tú me vas a decir que un niño no se puede frustrar? ahora no me interrumpes el niño es libre esta señora dice que ella no le pone horario de dormir no le pone por ejemplo si no quiere comer los brócoli no lo come o sea si no come vegetales no come no si no le gusta no lo come todos los días si el bebé se levantó con ganas de su carita su carito al bar lo deja expresarse porque ella dice que ella quiere saber quién es su hijo no armar su hijo sino quiere saber quién es qué le gusta qué le gusta hacer no hay que adoctrinar hay que revelar perdón ¿me repites eso? no hay que adoctrinar hay que revelar la personalidad de este niño ¿realmente esto o eso? me lo dijo un psicólogo una vez o sea Chama si tú tienes un hijo ¿cuál va a ser tu forma de criar? bueno obviamente yo trato de inculcarle valores y enseñanzas en cuanto a su moral pero en cuanto a sus gustos a lo que quiera si él quiere mordecillas que mordecillas por ejemplo el bebé si tú tienes un hijo no le vas a poner horario para dormir no yo le digo mira la hora para dormir es esta pero si el niño ese día se quiere quedar despierto no pasa nada ¿cómo se nota? a mí me dejaban dormirme la hora que yo quisiera me acuerdo pero me decían tú eres responsable de tus horarios si te duermes pero como un niño de dos a cinco años va a ser responsable de sus horarios no me fue mal fíjate ahora duermo súper bien soy organizada no me fue mal eres exitosa ay gracias wow eres argentina honestamente a mí me parece esto ridículo tú eres muy duro y perdónenme si hay padres y madres que ejercen esto de que el niño no se frustre a mí me parece que uno como niño se tiene que frustrar si tú me llevas a target y me compras todo lo que yo quiero voy a ser un malcriado conozco ejemplos ¿cuáles? de niños que llega la navidad abren los regalos y los tiran a un lado porque son tantos regalos ¿quién hace eso? bueno no sé tantos regalos que los tiran a un lado y no valoran los que van llegando y esos regalos están en una esquina ¿cuál es tu plan? ¿no dar regalos? ¿sabes que sí? dar uno ¿sabes que sí? ay no abramos líneas que duro yo quiero preguntarle a los padres y las madres que nos escuchan a esta hora ¿este estilo de crianza les parece bien? a lo mejor yo estoy muy viejo a lo mejor es que tú eres muy cuadrado tienes que ser un poco más libre tienes que ser un poco más suelto mira lo cuadrado que eres que ni siquiera te subes a una montaña rusa no pruebas comidas nuevas eso no tiene nada que ver eres una persona dura esa es la personalidad Laurita abramos líneas telefónicas ¿a ustedes qué les parece este estilo de crianza en el cual dicen no niños frustrados no se le va a decir que no a los niños para que no se frustren ¿te parece que está bien o te parece que es una locura? métele flow a tu día con el podcast del Flow de Miami un podcast de euforia abrimos líneas la crianza sin frustrarse ¿qué opinas tú de todo esto? es un nuevo estilo de crianza en el cual el niño no se puede frustrar el niño no se le dice que no el niño no tiene horarios para dormir come lo que quiere come lo que quiere si no le gustan los vegetales pues simplemente no los come Santi a nosotros nos obligaban a comer los vegetales pero obligados gracias a Dios no terminaba gagging pero es que si no Laurita ¿qué seríamos ahora? ¿me entiende? o sea si el niño se dedica solamente a comer dulces todo el día el niño lo que va a querer comer son M&M's todo el día no bueno con un balance pero tampoco le impones gustos que él no tiene él no tiene esos gustos abramos líneas ¿ustedes qué opinan? los padres y las madres que nos escuchan a esta hora nuevo estilo de crianza así que se frustre el bebé ¿qué opinas Wendy? ¿cómo lo ves tú? hola buenos días buenos días yo soy yo soy una madre con crianza y respetuosa yo soy de la parte de Laurita y de la Chama porque la verdad que mira de hecho yo llevo a mi niña aquí para el daycare dejé mi otra niña en la escuela y la verdad es que si ellos si quieren dormir a su horario bueno pues tienen su tema no hay problema con eso mira la Chama que siempre dicen que es una chica malcriada pues yo la veo muy exitosa incluso hasta modelando y todo sí te quiero Wendy gracias Wendy no te dejes guiar por lo que ves en las redes sociales una cosa es lo que se ve malcriada pero exitosa está bien malcriada pero exitosa por favor no sigamos este ejemplo gracias Wendy mira ella le tiró algo a Wendy Eliana Eliana buenos días Eli tú que dices mira te voy a hacer una pregunta cuando nosotros como vamos manejando en un camino tú que prefieres un camino que tenga guía o un camino que no sepa para dónde vas que tenga guía que me sorprenda los niños necesitan fronteras claro dentro de las peras se pueden expresar ok qué va a pasar qué va a pasar si no en un barranco tú quieres que estén las bardas que te cuidan para que no te vayas por supuesto que sí Eli me encantó yo estoy de acuerdo con Eli pero a mí me gusta la aventura también me gusta viajar sin mapa me entiendes viajar sin mapa no vas a llegar a ningún lado mi amor pero es lindo que la vida también te lleve donde la vida te quiera llevar armas libres le dicen a eso no te digo yo Eli un besito para ti gracias mira preguntémosle también a Daisy Daisy buenos días hola buenos días hola buenos días como están ustedes saludos a todos la chama si es mal creada bueno yo no sé pero yo te voy a decir algo ay Dios mío algo con lo que yo crecí y con lo que hice crecer a mi hijo y hago crecer a mis sobrinos hoy día los niños mal criados nadie los quiere es verdad es verdad es verdad entonces te lo voy a decir si yo no me aguanto a mi hijo que lo parí que lo estoy educando que lo estoy creando con mal creadez no me voy a aguantar ningún otro chama mira ni un hombre mal criado tampoco Daisy tiene un buen punto no hay nada peor que un niño mal criado no se lo aguanta de ningún lado nadie lo quiere cuidar es que ser un niño libre no es ser un niño mal criado no hay una diferencia grande hay una diferencia gigante ay por favor déjeme además mira la chama mal criada y se va a casar ajá alguien la quiere alguien la está terminando de criar por favor yo he tenido conversaciones con el futuro esposo y que dice no no quieren saber vamos a preguntarle a Osmani Osmani que dices tú mi brother hola buenos días buenos días primera vez que damos un programa ay que bueno bienvenido eso me alegra este tema estuvo demasiado complicado significa que estás que te movió las fibras me movió claro me movió bien movido porque bueno tengo 34 años y tengo dos hijos varones ok pero fui criado por mano dura como decimos nosotros en Cuba y le doy gracias a Dios y a mi madre por haberlo hecho porque si no hubiera sido un delincuente ahora con respecto a un tema que estaban hablando no frustrar al niño tú le puedes decir al niño que no se acueste temprano que se acueste a la hora que quiera pero por la mañana a la hora de ir a la escuela se va a frustrar igual es verdad es verdad eso no eso es por dos horas estoy perfecta que le vas a decir que no vaya a la escuela también para frustrar al niño ay que ay Osmani papá que buen punto a ver yo les hago una pregunta a ustedes dos señoritas que no tienen hijos al más libres como dice Osmani el niño se quiso acostar a las dos de la mañana claro se tiene que levantar a las seis y dice no mami hoy no quiero ir a la escuela tú nunca dijiste que no querías ir a la escuela y cuál fue la respuesta te paras y te vas para la escuela a mí me dejaban no ir a la escuela me ponía jabón abajo de los brazos para que me dé fiedre no 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 funciona qué técnica es sí ustedes son un muy mal ejemplo son un terrible ejemplo llega al flow de Miami el influencer más duro de tecnología y gaming desde yo soy un gamer él es Hambo Sonia acaba de confirmar cuáles van a ser los videojuegos disponibles para el mes de julio estarían llegando para aquellos que están suscritos a lo que es el servicio de PlayStation Plus son tres videojuegos y voy a ir sobre cada uno de ellos el primero que me gustaría hablarles es un título que se llama Endling Extinction is Forever y este título básicamente tú tomas el lugar de una zorra así mismo una zorra en el mundo que tiene tres cachorritos y básicamente tú eres la última madre zorra en el mundo el resto el resto ha sido roto y dañado por los humanos y tú tienes que tratar de que tus tres cachorritos sobrevivan ok ese tipo de historia donde te están tratando de demostrar lo que los efectos de lo que hace la gente contra los animales verdad entonces Alan Wake Remastered también va a estar disponible este juego lanzó originalmente en el 2010 lo relanzaron ahora porque en octubre 17 llega el 2 así que esto es un push de mercadeo para que la gente entienda cuán bueno puede ser el título y estén pendientes para el próximo y entonces tenemos Call of Duty Black Ops Cold War salió en noviembre 13 de 2020 y lo van a estar haciendo disponible como les dije el 4 de julio así que estos son los tres videojuegos que van a estar llegando a Playstation Plus y más detalles al respecto los tengo para ustedes a través de Yo Soy Un Gamer búscanos en cualquier red social ahí me consigues en Instagram como Jambo Puerto Rico y con eso los dejo mi gente aquí Jambo gracias por escuchar el podcast del Flow con noticias entretenimiento humor y más no olvides suscribirte a este podcast desde la app de Euphoria o en cualquier plataforma y escucha todos los episodios que tenemos para ti no te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Raquenel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en Boca Cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita no vengo a contar mi versión no vengo a contar mi versión